Hola que pasa a todos, soy Pios de Nueva York y seguimos en Dation, Shaffir, Program, ya tenemos los motores Veamos, por saber que tenemos que hacer más Eh, ya tengo lo del petróleo, que sería básicamente lo más importante Estaba haciendo, si no recuerdo mal, o no sé si lo he hecho Estaba produciendo 4 horas a veces, vale Debería hacer los motores también, y lo digo totalmente en serio Y lo suyo sería hacerlos aquí también, así que mira, vamos a poner una línea En verdad no me gusta nada construir tan, tan en el ecuador, bueno, tan en el polo, vale Me gusta nada, pero lo que hay, uh, que chuli, no tengo de estos ¿Puedo hacer 7? Sí, creo que no tengo metal, bueno Bueno, pues lo voy preparando, vale Eh, esto tendría que venir así y así, vale No, voy a quitar una línea más, así y así Vale, y recursos, esto tendría que ir 1 y 2, vale Como no tengo ahora mismo para poner, pues me lo invento, vale Sí, ya está, entrada, entrada, entrada Vale, esto, si yo voy aquí, ahora de repente tengo un escuadrón de drones Lo ves que ahora tengo el hangar y la flota Tengo militar Y esto obviamente, pues de lo que tengo, que son los prototipos Pero después puedes tener otros incluso mejores Vale ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues en verdad, como tampoco te creas que hace falta tanto Voy a gastar mi maravilla, que es esta Me gusta mucho esto, en verdad Lo voy a extender hasta aquí, me parece bien Por si hay algún problema Si necesito poner 5 más, por ejemplo Lo puedo poner igualmente, que viéndolo lento, lo lento que va esto Vale, ahora tengo una duda asistencial Que no sé, ni, para ser sinceros No tengo ni idea de dónde produzco esto Aquí, ¿vale? Bueno, no estamos tan lejos, vale, vamos para allá Volveré No, bueno, tengo los combustibles de carbón Me pilla bastante carbono, así que bien Repito esto Esto es una célula que también da energía, pero no la voy a gastar, ¿vale? Está ahí, pues mira, muestra la No quiero hacer Aquí tenemos esto, va muy bien, todo perfecto Estamos produciendo cosas No nos quejaremos Vale, voy a llevarme 400 de esto con tu permiso Porque necesito hacer más ¿Y qué me falta? Ay, no, me falta 0 ¿Quién me va a hacer? 500 ¡Hala! Vamos a hacer ¿Qué motor es esto? Porque siempre es la F En verdad, sí Me hago 30 ¿Cómo estamos a esto? Tengo 13 Me voy a hacer Mira, debería de hacer también Refinera de petróleo No puedo hacer Me falta acero ¡Wow! No me acuerdo nada del acero Bueno, da igual Por cierto Vamos a mejorar todo lo que pueda Vale, ya me quedo sin cinta Vale, cinta Gracias Me llevo unas cuantas cintas Aquí Dejamos esto O sea, me está diciendo de verdad que No produzco suficiente Para esto Es que en verdad Mira, me puedo llevar No me llevo más cintas Porque no puedo, ¿vale? Pero vamos Me entendéis lo que quiero decir Porque en verdad Tendría que actualizar Todas las cintas Voy a hacer aquí Como un update Bastante grande Es bastante interesante Cambiar todas las cintas Y encima de noche Que es cuando mejor se ven Bueno, ya que estamos aquí Que no se olvide Lo que hemos venido a hacer Porque se me ha ido Todamente a la cabeza Que venirme aquí Vale, no sé hasta dónde Tengo que llegar Pero creo que está muy lejos ¿Vale? Así que Vamos a tirar Joder No sé por dónde A ver, aquí está el carbón Yo mi idea era llegar Tengo que llegar hasta allá, ¿no? A ver ¿Quién inventó el vuelo? Porque cago en la madre Que lo parió Vale, tengo que llegar Más o menos hasta aquí Vale, ya tengo Para hacer misiles ¿Los voy a hacer? No, porque no sé hacer Pero, ¿me entendéis, no? Vale, digo que estoy Un poco petado Pero sí, es verdad Estoy petado ¿Vale? Estoy muy petado Vale, pues en verdad Bueno, vamos a acabar De hacer esto Para que no se me olvide Esto, ¿vale? Que esto era aquí Correcto ¿Para qué? No me acuerdo ¿Para qué coño era esto? Ah, vale Sí, sí, sí Esto, esto, esto Me acuerdo, me acuerdo Era broma Sí que me acuerdo Vale, hacemos entrada y entrada Y hacemos salida Dos, tres Y cuatro A ver, que si me hace falta Pues movemos un poquito Eso ya está Vale, ahora tengo que ver Por dónde puedo pasar Toda esta morraya Se humilla Porque tengo que mandar Este que está aquí Lo puedo traer por aquí No Bueno, lo puedo traer por aquí En alto, por ejemplo Que no es un problema Y ahora ya bajamos Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Y este de aquí Pues que venga así Y así ¿Ves? Arreglado Muy easy Por cierto, la ciencia ¿Cómo va? Tengo almacenador, ¿no? Sí, vale Entonces se están haciendo cosas Vale, con esto En principio Esto está funcionando a tope Esto Me está haciendo Cada vez más de esto Que me parece bien Por lo que te dije Que es que al final Este es combustible Podemos poner esto Correcto Y esto pues nada Con cuatro No es que me haga falta Muchos motores Así que Tampoco lo veo mal O sea, no es una locura Que me vaya produciendo motores Pues bueno, tenemos motores ¿Por qué me hacen falta los motores? Pues en principio Para hacer las naves Me hacen falta motores Que tengo O sea, ya no podría hacer ya Naves de estas a lo loco O podríamos hacer misiles También No sé ya hasta qué punto Pero tiene pinta Que los misiles Tienen que meter a las hostias Porque el que alcance Tiene esto, ¿ves? Esto tiene Durabilidad 420 Distancia defensa terrestre 44 60 Esto tiene Defensa espacial 4200 metros ¡Uh! Cante 2,5 Estoy para 6 veces Consumo de energía 600 Cago en la puta Inactivo 24 Inactivo 30 Esto consume 10 veces más Y esto es un montón Esto va a poder Tendremos que hacer misiles Al momento dado ¿Vale? Vale, ahora pues Bueno, ahora quiero buscar Un sitio donde tenga Mucho carbón ¿Podemos girar el planeta Para que no me dé un infarto? Mira, aquí hay Aquí hay bastante carbón 20, 21 betas ¿Vale? Ahí hay carbón Para parar un tren Aquí hay carbón Carbón Pero no es Este Podríamos aprovechar Este carbón Pero este lo estamos gastando Para hacer lo otro Así que no quiero Vale, pues mira Me parece que va a ser Estas dos betas Estas dos betas de carbón Pero esto está cerca De este hombre Podrían atacarme por aquí Si vengo aquí Pues cierto las posibilidades Aquí tengo 20 de carbón más Que seguramente lo gaste Para esto Así que nada 9 21 betas La verdad creo que ha ganado este Esto está detrás de la ciencia Vale, vamos para allá Por cierto Vamos a ver que podemos investigar Porque me he quedado tuve el parado A ver Esto no Sistema de disparo Y esto no Modificación del entorno Me parece perfecto Esto no Plaquitas solares No sé por qué lo estaba haciendo Esto sí Esto no Esto sí Esto no Esto no Vale, pues entonces sería todo esto Más Esto Vale, perfecto Esto Esto lo voy a poner en cola Pero no ya, ¿vale? No, sí Ahora tengo asegurado Que lo siguiente que tengo que hacer Si o sí Es Hacer esto Esto me pide Hierro Que tengo, ¿vale? Lo que no tengo Es Vale, piedra Vale Gracias La piedra está Por algún lado No tengo ya la fabricación de piedra Eh, mira Justamente al lado contrario Ah, bien Vamos para allá Que por cierto Para hacer los cubos rojos Que serían los más importantes No puedo hacerlo Porque es la siguiente tecnología O sea Que está difícil la cosa Vale, tío Me acaban de llamar por teléfono Y si te digo la verdad No recuerdo nada Lo que está Ah, vale Sí, lo de Vale Sí, sí, sí Lo de electricidad Lo de aquí Aquí, aquí, aquí Vale, ya me he acordado Me he acordado Lo de electricidad Porque sin electricidad Estamos jodidos, ¿vale? Cuando tengamos la electricidad Empezaremos ya con el petróleo Pero sin electricidad No se puede hacer nada Vale Eh, me digo Yo ahora lo que estoy haciendo También es, en verdad Actualizar Todo esto Creo que todo esto está actualizado Vale Perfecto Todo esto actualizado Eh, eh, no te quides parado Vale Vale, aquí en principio En este de aquí Puedo irme Hacemos Ordenamos Y le suelto así de repente 150 Me llevo 600 Con tu permiso Gracias Vale Y el petróleo ¿Dónde está? Bueno, voy a pillarme esto ¿Qué es titanio? El petróleo No, el carbón ¿Veis cuando estaba el carbón? Aquí Vale Aquí hay carbón Aquí hay carbón No, me gusta estos dos de aquí Vale Veamos, ya que estoy Eh, tengo cintas Tengo almacenes Podemos hacer 10 almacenes Por favor 24 Vale, vale No, sin problema Habrá que vigilar un poco esto Porque creo que aquí Sí que me van a dar por saco ¿Vale? Creo que aquí puedo sufrir Aquí tengo el petróleo Me parece muy bien Vale, mientras está cogiendo Digo, porque aquí tengo Este carbón Carbón y carbón ¿Vale? Está un poco lejos Aquí tengo 24 betas de carbón Pero esto no está nada protegido ¿Vale? Quiero ver dónde podemos Bueno, pues Creo que voy a empezar aquí ¿Vale? Aunque este carbón y este carbón Sí que me tienta ¿Vale? O sea, te he cogido carbón De... Hostia, no sabía yo Que podía coger carbón De aquí Tenemos un montón de titanio ¿Vale? Vale, como no tengo muchos huecos Voy a coger Voy a hacer una almacena aquí Que no vale para nada Y voy a dejar ahí el titanio Esto y esto Porque son recursos Que no gasto Y me están ahí mareando ¿Vale? Vale ¿Dónde estaba el carbón? Aquí teníamos carbón Carbón Y carbón 24 Y por aquí carbón Vale En verdad quiero recordar Que si el truco que era Era ponías una de estas O sea, una de las grandes Una de las pequeñas Y después podías poner otra vez Una de estas Y ya está Vamos a tirar Hasta aquí Correcto Delocidad de investigación Muy lenta ¿Por qué? ¿Me he quedado sin cubos? No, sí que tengo cubos Lo que no tengo creo que es Vale, vamos a tirar esto Hasta aquí Vale No sé hasta qué punto A ver, ¿dónde está la mierda? Esta del... Esta está aquí Me estoy viniendo muy para acá Así que creo que no Voy a aprovechar Que está al otro lado Vale, tíos Pues hemos llegado aquí Siete 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 Y siete Vale, vamos a empezar aquí Ponemos el almacén Tengo un gatito Ahora mismo Tíos Que está dejando de comer carne Para comer pietro Básicamente Está en modo Psycho killer Que en parte lo entiendo ¿Quién quiere comer carne? O sea, ¿quién quiere comer pietro? Un tipo de comer carne ¿Vale? O sea, seamos sinceros Vale Esto ya está funcionando Vale, ahora aquí es donde vienen los más graciosos Tengo la posibilidad de hacer esto Que esto Como estoy de generado Un 50% ¿Vale? Esto se hace con dos de carbono Con dos de carbón Y genera uno ¿Vale? O sea, con dos de carbón Genera uno Y genera seis como setenta y cinco ¿Vale? Y hace con la fundición Con dos segundos Este es el problema que le cuesta Tres segundos Tres Enorme energía Mientras que Componente explosivo Puede utilizarse para fabricar proyectiles ¿Vale? Esta es la deuda que tengo Utilizo el grafito Estos son dos de carbón Estos son dos de carbón ¿Vale? Dos de carbón Esto se genera nueve como setenta Es que sí que genera casi el triple ¿Verdad? Pero esto cuesta un segundo más O sea, básicamente yo creo que es exactamente igual ¿Vale? Si lo soy sincero Creo que es exactamente la misma mierda Así que mira Vamos a hacer aquí esto Un Tres Uno Vale Esto que venga así Y así Esto que venga así Así Y así Vale Energía térmica Vale Perfecto A ver Vale Perfecto Perfecto Y perfecto ¿Puedo poner así? Vale Ya tengo dos Vale ¿Cómo va de energía? Al setenta por ciento Bueno No es un problema O en verdad sí que es un problema ¿Vale? Porque Estoy jodidísimo Vale 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 pues nada Voy a acabar de hacer esto Para tener más electricidad Que no sé hasta qué punto esto es producente Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Vale ¿Has activado por primera vez una central térmica usando unidades de combustible? ¿Cómo es combustible? Muy bien Eh Denominada una nueva forma de regenerar electricidad Gracias 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 Era justo lo que yo quería Gastar carbón Para contaminar el planeta Vale Perfecto Tengo la sensación de que la segunda lo tira porque no le he puesto el cable Correcto Hacemos así Perfecto Esto Vamos a poner un segundo Que no creo que haga falta Pero Pero bueno Esto está funcionando ¿Vale? Ahora podríamos hacer otro aquí Otro aquí Otro aquí Vale Otro aquí Otro aquí Creo que esto ya no hace falta ¿Vale? Porque esto ya está todo unido Setenta y siete por ciento Vale Vamos a meterle caña No voy a meter tantas Porque sé que no va a aguantar tantos Pero La idea es que esto Poco a poco vaya generando suficientes ¿Vale? Vale En principio Poco a poco van pasando Mira tengo carbón Para mí Eh Combustibles también A ver Combustibles lo podemos dejar ahí ¿No? A ver Quiero saber ¿Se acumula o no se acumula? Que es lo importante Si no se acumula No está bien Porque es lo que digo Reconector solar Oh Gracias Era justo lo que quería Toma Muy bien Muy bien Y toda energía solar Perfecto Esto genera Cero Vale Vaya hombre Vale Lo bueno es que esto ya está produciendo al cien por cien No llegamos hasta la última Porque tampoco recibo suficiente carbón ¿Aquí falla algo? Uh Vamos a ver si ahora sí Vale 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 Si llega hasta el final Es bueno ¿Puedo poner otra ahí? Sí Vale Vale Lo importante de esto Que el problema es esto Cada tres segundos Vale O sea Cada tres segundos Y es que no llega ni No llega ni hasta el final O sea Imagínate Lo que tengo que hacer Para llenar esto Vale ¿Dónde estaba la otra de carbón? Debería estar por aquí cerca ¿No? Debería otra de carbón ¿No? Vale Esta es la que cogió de carbón Vale ¿Dónde está con las torretas? Por cierto Aquí Porque estoy plantando muy seriamente Poner aquí tres torretas más Vale ¿Podemos hacer tres torretas? Vale Porque voy a traerme aquí torretas Porque me estoy viendo yo Que si no Me siento un poco jodido Vale A ver ¿Dónde está el tío este? Me ataca por aquí Me atacaría por aquí Vale Vale ¡Ey! He sacado a todo ¡Uy! Ya empezó la energía Vale Parece ser que sí que está acumulando ¿Puede ser que está acumulando? ¿Está acumulando? Vamos a ver Quita, hombre Dime ¿Estamos acumulando? De acá Se lo come todo Pero vamos Que da gusto ¿Vale? Pero bueno Esto significa que ya está Mandando hasta aquí casi O sea que está bien Eh Bueno Las torretas Lo he dicho Tres torretas Una Dos Joder En verdad A ver tíos Que no quiero poner La X ¿Vale? Estamos hablando de la X Gracias Necesita cimientos Y necesita cimientos De verdad Pues mira Voy a ponerme Otra aquí Vale Tiramos por aquí Y tiramos por aquí A menos por ahora Vale ¿Y dónde tengo que llevar yo esto? Aquí Bueno Al centro del planeta Vale Eh Oh Esto Esto es una No me tiro para nada En verdad No me gusta nada Bueno Vamos a tirar Esto en línea recta Pulizador Vamos a leerlo Porque nunca lo he leído Mira El pulizador ¡Ay! ¡Qué pago! Entonces lo tiro por ahí Entra Me lo llena Vale Aumenta nuevamente La eficiencia de línea de producción Conecta el pulizador A la cinta reportadora E inserta el pulizador en él Para que el pulizador pueda Ser rociado automáticamente Cuando se carga El objeto que haya sido Rociado ¿Vale? A ver El un punto Acelera un 25% Aumenta un 12,45% La prioridad Y consumo de energía A ver Seamos sinceros Si me consumes tanto No sé yo si lo prefiero ¿Vale? También te lo digo A ver Yo entiendo que si no tienes energía O sea Si tienes energía a modo infinito Está de puta madre Pero si no Vale Con esto Que esto es una cinta Que flipas de lejos Porque me ha hecho Súper lejos ¿Vale? A ver Que me voy a romper la cinta Seguramente Y me jodan más De lo que estoy haciendo Pero bueno Ponemos ahí tres torretas más Esto está funcionando Aquí parece que estamos Almacenando Lo que no es una maravilla Pero me va a permitir Asegurarme Uno más ¿Vale? Perfecto ¿Qué voy a hacer? Pues A por ahora lo que parezca Voy a hacer Que otro O sea Dónde estaba el otro de carbón Que está por ahí Por ejemplo Me traiga Aquí ¿Vale? Y no es coña O sea Amigo Vale Esto va a venir Así Y así Y esto va a venir Así Así No, no Ni siquiera me gusta Fuera Lo sé Lo sé Lo sé Perdonarme Lo podemos poner aquí Gracias Vale Lo digo Porque esto Si que quiero que venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale Perfecto Porque Me gustaría Que esto viniera Por aquí Y así Y voy a hacer Más combustible Que si no estoy jodido ¿Dónde? Pues el carbón estaba allí Así que Bueno Te puedo asegurar Que será como Algo así Y algo así ¿Vale? Madre mía Cuando tengas la posibilidad De hacer viajes espaciales Que se acabe ya Toda la cintita De los huevos Vale Y ahora con el carbón Pues Oye la cosa Bueno En principio Lo haremos más adelante Pero a ver ¿Dónde coño Puedo fabricar esto En gran escala Sin que tenga Tierra ni agua De por medio Pues Bueno Aquí arriba Va No me gusta Voy a poner Almacén Por ejemplo Aquí Me gusta más ¿Vale? Hacemos así Y así Así Vale Pues ahora No me hace falta Ni almacén O sea que Es que lo bueno De esto Es que no me hace falta Almacén Solo tengo que poner Esto aquí Es decir Que quiero hacer Combustible Vale Tirar uno Mira Tirar este Que venga Así Así Y así Este que venga Así 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 Y así Vale ¿Y qué hacemos Con esta línea? Pues que con esta línea De aquí Que ahora son la segunda De producción ¿Vale? Que directamente Me va a producir Más de esto Porque aquí Ya se me van acumulando Que está muy bien Que se acumulen ¿Vale? Lo que voy a hacer yo Es hacer así Así Y así Vale Vale La he liado Pardísima Vale X X X X X X X No hagáis Eso En casa Nunca Chavales Porque yo Lo que quería Dejar Era esto A ver Y estos cimientos Vale La voy a poner aquí Y ya está Joder Que asco Como Decir que no es un asco Que se vea así Tío Esto Vale Es que Me da hasta Venilla ¿Vale? Vale Quiero poner uno aquí ¿Aquí puedo ponerlo? Sí Vale Gracias Ponte la niña recta Gracias Hasta aquí Vale Cárgate a tope Vale 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 Acabo de Bueno Hacer el 50% Más de combustible Del que teníamos Bueno No es una maravilla Pero No sé si se acumula O no Vamos a ver Creo que estoy perdiendo Vale Ahora mismo Estoy perdiendo producción No Estoy ganando Pierdo o gano No lo sé No lo sé Bueno Creo que estoy ganando Vale Cigarro está bien Vale Cigarro bien Si pierdo mal Vale Pues dejaremos así Que vaya produciéndome Así Y ya está No tengo ninguna queja Están todos trabajando Al 100% Tenemos recursos de sobra Y ahora lo que habría que ir a hacer Es esto Vale Que es Bueno Claro Lo que tengo que hacer Es lo del agua Vale Pues ahora hay que ir a por el acero Vale Recordar que estaba haciendo Que estaba dando vuelta Como un capullo Por el mapa Pues si Resulta que Aquí tengo las defensas ¿No? Aquí tengo algo de hierro Hierro Carbón Hierro Vale Aquí tengo 14 metas de hierro Que puedo aprovechar Porque quiero hacer ahora Quiero hacer acero Para hacer acero O sea Quiero hacer acero Vale ¿Por qué quiero hacer acero? Porque quiero hacer Después O sea Quiero hacer acero Que se hace Con ¿Cuánto está el acero? Con hierro Vale Con el acero Más El carbón Puedo hacer O sea Puedo hacer Más los bloques de piedra Puedo hacer Los cimientos Cosas muy importantes Así que Supuestamente Vamos a decir Que aquí En algún lado Por ejemplo Aquí Ya te digo Vamos a hacer 10 Vale Aquí mismo Aquí haremos los cimientos Qué puto asco Tío Es que no me deja Es que no me deja Es una basurilla Vale Lo que me refiero Esto iría así Vale Y te hago sincero Es que esto no me hace falta Podemos poner Una Y dos Vale Y esto sería cimientos Uno Y dos Y salida Vale Dos Tres Voy a poner cinco Por Es que No sé si me hace falta cinco Pero bueno Haremos cinco Va Cuatro Y cinco Vale Obviamente Tengo que coger Y hacer una salida Que venga aquí Tres Tres Y tres Vale Ya tengo el 50% Ahora tengo que ver De dónde coño saco yo acero Porque aquí sí que tengo hierro Vale Que este hierro Lo estoy mandando para allá Vale A lo mejor A lo mejor me tendría que plantear seriamente En cambiar esta beta de hierro Para transformarla yo en acero Porque esto viene para hacer esto A ver Pues Tengo estas dos betas Esta mini beta Que no me sirve Aquí tengo una beta de 17 Pero ya no Ya no quiero En verdad Seamos sinceros No quiero hacer nada Que estéa más cerca de esto Porque si no Estoy jodido Aquí tengo una beta de 14 Y una de 14 aquí Pues voy a gastar esta de 14 ¿Vale? Por cierto Vale Yo creo que sí O sea Porque es que esa beta No me interesa Quiero llevar acero Tengo que hacer acero En algún lado No quiero gastar una beta Que ya estoy gastando ¿Vale? Entonces Puede estar él Vale Antes de seguir investigando Por cierto Joder tío Ni tomas velocidad Soy muy lento Soy putamente lento Vale tío Estamos haciendo esto Y creo que no tengo nada más Que meter Pues esto es lo del vuelo ¿Vale? Podría haber hecho lo del vuelo Antes Pero bueno Por cierto He modificado esto Para que aquí llegue más Producción hacia allí Aquí en principio Debería llegar también Un poquito más de producción Para hacer los chips Y aquí Bueno He hecho dos divisiones ¿Vale? Pero bueno Lo importante es que esto Se va llenando Se va llenando Se va llenando Y quiero irme al hierro Eh puedo doblar Ah no No puedo Joder Joder Que depresión ¿Dónde estaba el hierro? Aquí Vale Llevo dando vueltas Una hora por el mapa No sé si Creo que no hay nada más Que podamos investigar Literalmente Necesito rojo ya Esto lo pondremos Vale Por fin Me encuentro esta beta Vale 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 No es muy grande Lo que significa Que voy a tener que hacer Esta beta Tendrá que tener un apoyo De 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 Seguro No No es suficiente Vale Me hace falta cimiento Ya Ya estamos viendo Que me hace falta cimiento Vale Le voy a poner esto aquí Aquí Y aquí Vale Con esto Ya tendríamos Lo que es A ver Esto es Salida Entrada Entrada Y entrada Correcto Obviamente Con Electricite Por supuesto No sea Que pase algo Vale Y aquí ¿Qué vamos a fabricar? Esto No me queda otra ¿Ve? Ah Espera Que estoy capullo Y tengo que hacer Los lingotes Primero Vale No es que sea idiota Es que Se me va la cabeza Vamos a hacer Unos cuantos de estos No Nadie ha visto nada ¿Vale? No he dicho nada Esa lista Entrada Y entrada ¿Vale? Este va a hacer lingotes Vale Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Un momento Un momento Me voy a dar loco ¿Por qué me coño me está poniendo? ¿Por qué me está poniendo? Cuanto Vale Esto está bien Eh ¿Por qué no me ¿Por qué? A ver ¿Dónde he sacado yo Los de libro? Me he equivocado poniendo yo esto Tío Bueno, no da igual Activa el modo vuelo Chavales Ya podemos volar Obviamente Eso es súper importante Siempre es importante volar No es llamarme loco Pero Eh Va a hacer Entrada Entrada Y entrada Vale Me conozco a mí mismo Y salida Salida Entrada 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 Perfecto Eh Salida 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 Y salida Vale Perfecto Por ahora creo que ya va bien Obviamente voy a querer más Pero se agradece ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues Exactamente lo mismo Eh Voy a irme aquí Voy a hacer esto Y para allá Y voy a hacer esto Y para allá Y esto Para allá ¿Vale? Ay ¿Qué cosa es la vida? Uno Dos Tres Joder Quito 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 Vale Gracias Ahora sí Ahora sí Y voy a poner un almacén En verdad quiero aquí el almacén Sí Quiero el almacén aquí Obviamente Mira voy a poner el almacén directamente En el mismo lado Vale Ahora un icono malo Que tengo que hacer Así Así Y así A ver un momento Porque yo ahora voy a poner Esto aquí Yo voy a dejar un espacio Vaya Aquí Y esto tiene que ir así Y así Titanio ¿Vale? Vale Si esto lo quiero gastar Sería Aquí Y aquí Correcto Vale Y esto obviamente es Entrada 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 Y salida Vale Para que esto quede mejor Haremos Así Y así Y esto Vamos a hacer Así 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 Y así Vale Perfecto Voy a hacer esta línea Hasta aquí Esta línea Hasta aquí Esta línea Hasta aquí Quitamos esto Esto y esto Ponemos 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 Vale Una cosa Es tendencial Esto me hace Vamos a ver Porque esto es importante Verlo Esto me hace Uno por segundo Y esto me hace Tres O sea Necesito Tres Bueno Realmente Es uno Por segundo Vale Van a la par Cero problemas Necesito Uno Uno por uno Vale Perfecto Vale Ya tenemos Titanium Aluminium Titanium No sé ¿Qué coño era esto? ¿Qué era esto? Acero Vale Lo he dado Vale Esto está bien Quizás debería de Y esto es verdad Vamos a hacer Así Así Y así Vale Así está un poquito más Vale Ya tengo algo De los recursos Más importantes del juego Ahora que puedo volar Por cierto Voy a volar Bueno no hace falta Aterrizar Loco Eh Primer vuelo Venga 28 metros Pero soy el puto Vamos Allí Vale Y estamos Aquí al lado Vale Nada Nada que 1200 líneas Vale Quitame Quita Vamos a mandar Así ya Para empezar Quitamos esto Le he dado la F Perdonad Pero le he dado la F Vale Vamos a sacar esto Aquí Aquí Y aquí Este titanio Bueno Vale Vale Quiero hacer Ah vale Me hace falta cimiento Vale Pero sería Uno aquí Vale Y otro aquí Por lo tanto Tengo que pasar Si no recuerdo mal Por aquí Por aquí Vale Vamos a hacer la prueba Uno aquí Y otro aquí Vale Pues no Era aquí Dos más Uno Y dos En verdad No me la voy a jugar Vale Estaba bien Estaba bien Lo he hecho yo mal Era así Correct Ahora sí Vale Vamos a esperar a que Venga el siguiente ataque Y con esto Acabaremos el capítulo Espero que me dé tiempo A hacer esto Vale Vale Ya tengo hecha la línea Bueno Estamos construyendo la línea Pero en principio Ya tengo acero Para hacer cimiento Quiero ser uno Los cimientos Son bastante importantes Vale Porque me permite Terratransformar el planeta Y antes de retransformar el planeta Me permite construir Donde me salga a mí De las narices Y quieras o no Eso es más importante Que casi cualquier cosa Y después ya El siguiente capítulo Va a ser los Cubos rojos Que es lo siguiente Que quiero hacer Vale tío Empezamos a tener cimientos Eh Porque si Lo he dicho Bueno ya lo he comentado Los cimientos son bastante Eh Los voy a gastar un montón O sea Pero me tengo un montón He perdido la zapatilla Chavales No tengo frío Vale Eh Se gastan mucho No quiero hacer Toda la línea Porque es una gilipollez Pero mira 120 de acero Y 120 de esto Vamos a hacer esto Que por ciento Me da una línea extra De por ciento Podemos volar chavales Me mola mucho volar Eh Nito acero Que lo estamos haciendo ahora Correcto Y aquí Esto Gracias Dame 400 de estos Que me hacen falta Y Eh La acero Esperate Vamos a aterrizar Que un momento Porque me he dado cuenta Que tengo 200 No sé por qué Vale Y ahora Donde estaba el acero Que te lo digo En serio Me cuesta mucho Averiguar Donde está el acero Vale Aquí falla algo Y es que no tiene electricidad Esto Así que Quitamos este Vale Vamos a poner uno aquí Y otro aquí Vale Lo importante De acero ¿Tenemos? Me llevo 500 de acero Vale Parece un montón Pero no Porque me va a hacer falta después Vale tío Falta un 3% Para el ataque Quiero esperar el ataque Y después del ataque Hacemos Jeje Pero bueno En principio está bien Vale Me acabo de inventar Una línea de inventario Que obviamente agradezco Podemos saltar Gracias Estoy intentando recuperar energía Porque Se me va Bueno Esto lo puedo dejar Vale Tenemos acero Tenemos de todo Vale Vamos a ver Por donde se le ataque Por allí ¿Dónde van? No sé Donde me están atacando ¿Vienen a ¿A qué? No sé Donde van Vale Aquí no tengo torretas ¿No? ¿Vienen para acá? Vienen a esto Al acero Hostias Importante el acero Vale El acero es importante Vale Perfecto No sé No sé que me están dando Pero vale A ver Tenemos bastante armadura Tenemos bastante de todo Así que Tampoco es un problema Mi nave parece que aguanta Bastante bien Vale Pues mira Hemos aguantado De puta madre No me lo puedo fijar Vale Sí que tendré que hacer Aquí al acero También unas defensas Porque si no Estamos jodidos ¿Vale? Lo dicho Ahora estaba preparando Estos creo que tengo A ver Mira Tengo 10 de estos Y me falta 10 de agua ¿Puedo fabricar 10 de agua? Sí Hacemos 10 de agua Y 10 de estos También tengo Refinos de doradores Vale Perfecto Pues lo voy a dejar por aquí Si os gusta Como siempre Dar a like Suscribir Comentar Y nos vemos En el siguiente capítulo Y explico bien Lo del petróleo Adiós ¡Suscríbete al canal!